Guachines, guachinas, gracias por estar ahí del otro lado. Les doy la bienvenida a un nuevo martes de Natch. Y en el día de la fecha voy a reaccionar a uno de los temas más pedidos, que es efectos vocables. Así que, amigas, amigos, basta de intro, basta de preámbulos, por favor. Y voy a escuchar este tema que me dijeron que me va a freír el cerebro. Así que esperemos que sea así. 45 millones de visitas hace 12 años. Tiene videoclip. Así que, F por este video. Porque voy a ver el videoclip. Bienvenidos al centro de experimentación. No, posta, son muchísimas visitas, guacho. Bueno, vamos a meterle un like. Y a ver con qué me sorprende Natch en este tema. Porque hasta ahora... Uy, se me tildó. Maldición. Porque Natch siempre... Me gusta, me gusta, boluda. Bueno, buenos mensajes, buenas metáforas. Así que vamos a ver qué onda este tema. Bienvenidos al centro de experimentación vocal Magna. Hoy en nuestro laboratorio estamos investigando con un nuevo sujeto. Se hace llamar Natch. Y es quizás el más extraño y activo de los que hemos trabajado anteriormente. Como un refuturista. Lo que hacemos con la exposición. La dividiremos en tres fases. Y por favor, no intenten hacer esto en sus casas. Fase de la experimentación número uno. ¿Qué va a hacer? Nivel de dificultad seis. Vocal A. Trabaja, plasma las palabras, haz las balas, atrapa, ráfaga, sal, machaca, cada sala. Y él A. La verdad es que arrascar la garganta, saca las carras, las armas, las gradas harán palmas. La fama tarda, patan, jamás hallarás paz. Amargues caras largas, arrastran la maldad. Andarás a rastras, pagarás caras, las cagadas, las carcajadas. Sabrán saladas tras. Tantas trampas tras, tanta jarana, tantas falsas alabanzas. Tras tantas caladas, tantas almas traspasadas. Para alcanzar la calma, tantas pájaras. Nats manda fantasmas al Sahara. Charlas baratas, taladran, hasta dar arcadas. Barrafadas, placas, acabarán mal paradas. Están malas para masacrar, para ganar batallas. Apartadas, apartadas, atrapadas, hasta dar la playa. ¿Qué? Vas a dar la campanada, para nada. Camaradas harán manada para chantar. Hasta cantar las baladas, para agradar a las masas. Anda pa' casa, cansas ya. Increíble, ¿verdad? Sí, sí, mal, increíble. Es todo con A. Pensé que iba a usar todas palabras que arrancaban con A, pero no, no. Usa todas palabras que estén compuestas con la palabra A. Me gusta, me gusta. Me hace acordar mucho al tema ABC, mundo ABC del Khan. Que él fue con todo el abecedario. Y acá, bueno, arrancó todo con A. Muy, muy bueno. Va rapidísimo. Va a los pedos. Va agarraudamente. Pero tiene lógica, tiene sentido. Me gustó. Esa es la parte donde dice la parte de la calma, de la paz. Que pase el auto, la puta madre. Y dijo, las personas como que tienen que laburar para llegar a la paz, para llegar a la calma. Pero está muy interesante. Lo que pasa, amigos, es que es mucha información, porque es el videoclip, de que como que lo están persiguiendo a Nach. No sé por qué, más todo lo que él va diciendo. Rapidísimo, con sentido, con coherencia. Pero bueno, está muy bueno. Sigamos. Manada para chantar. Hasta cantarás baladas para agradar a las masas. Anda pa' casa, cansa. Anda pa' casa, cansa. Pero no nos vamos a quedar ahí. Aumentaremos la dificultad de reacción. El sujeto es frío y ni se inmuta. Parece confiado. Vamos a ver cómo se comporta ahora. Pasemos a la siguiente exposición. Fase de la experimentación número 2. Nivel de dificultad 8. Vocal O. ¡Oh! ¡Bien! Yo no dono cloroformo, formo los cosmos, los combos son gombo, son ambos tochos. Yo monto gordos, pollos con otros locos. Nosotros somos cercos, vosotros patros cojos. Poros con farofos flojos. Os jodo con condón, condón, con pon. Como yo, costoso. No torco, socorro. Os soplo como polvo. Os borro bobos. Os brotó dolor por todos los poros. Probojo, ojos rojos por sollozos sordos. Ojo, todo con os lo bordo. Nunca habíamos dado con un subido sin su capacidad parece ilimitada. Permanezcan tranquilos, por favor. Vamos a aumentar la dosis de dificultad. ¿Por qué lo corréis? Nadie ha conseguido nunca superar esta etapa. ¡Uh! Repito. Nadie. Fase de la exposición número 3. Nivel de dificultad 10. Vocal. E. Per gente defente perecer. Me estremece. Le penes el germen. El bebé me... Oh, espera, espera, me gustó. Cómo arrancó. Nivel... O sea, esto es como el nivel máximo del video. Con E. Dijo, me duele ver gente perecer. Está muy bueno, amigos. Pero me da mucha curiosidad el videoclip, boludo. Porque esto como muy futurista. Él está corriendo. Después parece como que está medio androide. Que está inyectando cosas. No sé, está muy, muy interesante. Le penes el germen. El bebé merece el tre... No, no retrosé ni nada. Fase de la exposición número 3. Trio, bueno, bueno. ¡Ah! Vocal. E. Per gente defente perecer. Me estremece. Le penes el germen. El bebé merece el trece. Me que trefes venden tres tebes. Que se creen. Se creen jefes. De este den que les den herejes. Deben entender que defenderme es querer perder. Pretenden vencerme en este set. Seré federer. ¡Buee! Enterré el estrés en el presente. El referente es... Eléveres creedme. El ejes tener fe. Seres que desanquen ferme. Desespérense. Pretenden que me estrelle que frene este tren express. Deben ver que este lepes. El pes salir del mes. ¡Buee! Que deber de entretenerme pertenece. El deber de encender mentes. De mentes que ennegrecen. Respetenme. Dejen de vertir pestes. Seres terrestres. Ven que me le vendrán test celestes. Verme envejecer, ceder neber. Men metel el rever que recen emeces de feber. Me repelen peleles enclenques. Rehenes del temble que decrecen enfrente de este jeque. Es impresionante. ¡No! Esperá, es el oficial. Es el video oficial. Terminó... Muy abrupto, amigo. Impresionante. Pensé que como que continuaba, pero es el oficial de Nach. ¡Ay, amigo! ¡Me cortó! ¡Me cortó el polo! ¡Ah! El polo mental. Esperá, esperá. ¿Qué decir? Me encantó. Me encantó. Muy, muy bueno, amigos. Muy, muy bueno esto. Muchas veces me pongo a pensar en lo difícil que debe ser componer una canción con rimas, teniendo todo el abecedario a disposición. No me quiero imaginar el nivel de dificultad de que tenga que hacer todo con A, todo con O, todo con E. Bueno, Khan hizo en su tema, hizo todo el abecedario. Me encanta, me encanta cuando los artistas se superan, cuando levantan la vara, siguen levantando la vara. Amo, amo eso. Me dio muchísima, muchísima curiosidad el videoclip. No terminé de entenderlo. Era como que Nach estaba corriendo constantemente de gente. Bueno, si me pueden dar su interpretación acá abajo en los comentarios para explicar un poquito más el concepto, porque a lo mejor este video pienso que debe ser de, no sé, una secuencia de algún álbum. Yo estoy por ahora reaccionando a lo que ustedes me van pidiendo de manera aleatoria. No sé si estoy siguiendo el orden de un álbum. Pero bueno, a priori me gustó, me pareció muy interesante, pero me encantaría entender el sentido del videoclip que me gustó. Al tener dos años de antigüedad, muy bien logrado. Y invirtió en una buena producción, aparte. Más allá que lo que compuso como letra está espectacular. La parte a mí que más me gustó es de la E. La de la E fue la que más me gustó. Ya como arrancó diciendo que eso, de ver gente decente perecer que es doloroso, es verdad. Después tiró una, no me defiendan, soy como Federer. O sea, excelente, excelente. Y voy a choquear y gente también está Federer, porque este tema tiene 12 años y Federer sigue todavía ahí. Con 40 años creo que sigue jugando el chabón. O sea, bueno, me gustó todo el tema. Fue muy rápido, disculpen si esta vez no pude desarrollar muchos conceptos. Pero fue una sobreestimulación para mi cerebro. Ya les digo, por el videoclip, por la rapidez, por la canción, cómo fue diseñada y cómo él la fue cantando. El ritmo era rápido, pero sentí todo con coherencia, con sentido. No hubo algo que dije, no, acá te está rellenando o rellenar. Excelente, amigos. Le pongo un 10 a este tema. Ahora termino la reacción, lo voy a volver a escuchar. Un poquito más prestando la atención a la letra. Pero a priori esta es la reacción por primera vez. Así salió. Bueno, déjenme acá abajo en los comentarios con qué temas seguimos. Así el martes que viene seguimos ahí con Nach. Si hay alguna cronología de temas, déjenme. Y si no, bueno, el más votado o el más repetido no voy a reaccionar. Así que, gente, buena semana. Nos vemos en un ratito con un video nuevo. Hasta la próxima.